Música 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 La gente se estremecía cuando Juanita lloraba Cuando Juanita lloraba la gente se estremecía Cuando Juanita lloraba y el alma se le salía Cuando la Juana cantaba Cuando la Juana cantaba la gente fuera se salía Capote de grana y lloró, capote de grana y lloró Que tengo el alma mía Y la mujer se mandara de la bola Trae el herido de la mujer Que Juanita lloró, capote de grana y lloró Y doña concha de grana y lloró Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Reina del temperamento y de la sangre española Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Y en el café de levante cantaba la salsa mora Sijo Mamita cantaba la salsa mora Y en el café de revante cantaba la salsa mora